Porque tenemos otra entrevista importante, ya se encuentra con nosotros Abraham Abogamen, así es, fisioterapia, nos llega en esta mañana vamos a conocer un poquito más de nuestro cuerpo, equilibrio, mente y postura me encanta este tema, que bueno tenerte aquí en Mujer Abraham, bienvenido Buenos días a todos, un gusto estar con ustedes y poder compartir una información muy importante para que estén en casa Excelente, cuéntanos cuál sería ese equilibrio que debemos tener pues para ir despejando esta mente, yo creo que esto es un tema de baseado fundamental y más cuando estamos llenos de mucho estrés y ansiedad, este tema nos funciona muchísimo Total, mira, cuando uno tiene la decisión de hacer actividad física o ejercicio lo importante es saber qué es lo que quiero primero y es donde viene lo emocional que tengo que saber si me gusta o no me gusta si quiero o no quiero, porque actualmente la gente quiere hacer ejercicio a veces porque mi compañero hace ejercicio Por moda Exacto, que es casi todo o quiero hacerlo por dieta o por verme bien estéticamente pero internamente no pienso en eso Correcto Entonces lo que yo les propongo a la gente es que primero busquen qué les interesa como actividad recreativa o deportiva y ver cómo podemos ingresar de manera progresiva porque cuando tú vas a un gimnasio o a crossfit o a bicicleta o caminata nada más te dicen hazlo, no te indican cómo es todo o sea, de qué se trata el deporte, qué se puede hacer, quién lo puede hacer, quién no lo puede hacer y tú nada más haces ejercicio con un poco de nombres que no entiendes en el tablero y lo haces a tu intensidad Correcto No, eso es cierto Hay mucha gente hay mucha gente cuando empieza que está perdida que uno no sabe ni lo que tiene que hacer le da pena preguntar y por ahí realiza mal un ejercicio por no saber yo he visto eso el que es beginner, por decirlo así principiante en un gimnasio o en un lugar de crossfit no quiere por alguna razón que no entiendo demostrar que lo es entonces prefiere ver lo que hace el otro no copiarlo, pero por ahí ese ejercicio no es bueno para él y esas cosas pasan bastante Totalmente entonces, por eso te digo llegamos a hacer algo porque alguien nos comentó pero no pensé si me va a funcionar o no actualmente entonces lo que le digo a la gente es que cuando usted va a empezar algo hágalo progresivo y a su paso ojo porque nosotros hablamos de una postura Se nos frisó creo que está haciendo una postura y ahí se quedó Claro, porque obviamente depende muchísimo de hacer el ejercicio bien sino imagínate el dolor de espalda con el que uno puede quedar o quizás algún tipo de molestia ¿sabes? en las piernas No, es una locura hacer un ejercicio en una mala postura te hace te resiente toda la zona ahí está, creo que lo tenemos vuelta ¿o no? ¿Está? ¿Sí? Sí, y tú sabes que es lo peor que entonces tú te levantas del día siguiente pensando que los dolores son porque hiciste el ejercicio correcto porque dicen que si te duele está bien sin embargo no sabes que es porque en verdad no lo hiciste correctamente esa frase que usted ha escuchado que dice no pain, no gain o sea, sin dolor no hay ganancia si la describimos quiere decir que te prepares porque te vas a lesionar mucho esa es la frase pero en realidad debería de ser es sin trabajo no hay ganancia la verdad o sea, tienes que trabajar tu cuerpo tienes que trabajar tu mente si yo me siento muy mal y voy al gimnasio voy a hacer todo mal la verdad si me duele la cabeza no me voy a mejorar voy a empeorar entonces esa es la parte de equilibrio que me guste lo que estoy haciendo que lo está haciendo a mi ritmo y poco a poco voy subiendo la intensidad ahí hablamos de equilibrio mente sobre el cuerpo claro y además una cosa una cosa es una pequeña molestia de haber trabajado mucho un músculo sentir, no sé una pequeña fatiga porque uno cargó peso y se esforzó y quiso esforzarse y levantar cierta cantidad de peso y otra cosa es que te duela otra parte del cuerpo la espalda porque estuviste haciendo algo que estaba mal o que te duela el intercostal porque hiciste un movimiento forzado o sea, son distintas obviamente uno tiene una pequeña tampoco la gente crea que va a ir al gimnasio y va a salir como si nada obviamente uno siente una pequeña fatiga muscular porque es lógico uno está trabajando el cuerpo y más si hace mucho que no lo mueve pero digo tampoco es que tiene que como decía aquí nuestro profesional a cargo sentir dolor de lesiones y eso es lo normal totalmente y en ese punto te quería hablar que con esta cuarentena mucha gente ha decidido hacer ejercicios pero han decidido hacer más de lo que le corresponde o sea ejemplo hicieron cinco lives en un día de una hora de rutina y después me duele hasta el cabello pero yo en mi vida he hecho ejercicio pero quiero hacerlo entonces ahí es donde le digo conociendo tu cuerpo o sea si tú eres una persona que nunca ha hecho ejercicio lo recomendable es hacer poco y después ir subiendo el nivel claro Abraham a eso iba porque hay personas que o sea están interesadas y quieren tener una vida saludable cuidarse su cuerpo su mente y todo esto pero no son para nada fanáticos del gimnasio de todas estas cosas o sea hay que quisiera saber yo cómo se le puede llegar a ese tipo de personas pero mira para que se cuiden aun cuando no les gusta hacer este tipo de actividad pero ahí él lo está diciendo algo que me parece para mí muy importante es lo progresivo ¿por qué? porque si a ti no te gusta el gimnasio y tú la primera rutina te arranca la cabeza si tú no tienes no te gusta no vas a tener constancia eso te va a cobardar más y yo no lo voy a hacer ¿por qué? porque no quiero si yo salgo de ahí no puedo ni ir al baño y limpiarme cuando salgo del baño porque me duele hasta el espíritu no tiene sentido en cambio si tú no tienes la constancia pero quieres pero no tienes la constancia si te van trabajando de a poco te vas yendo con lo que te gusta de a poquito entrando obviamente vas a terminar haciéndolo porque los resultados propios te van a atraer claro entonces los puntos que yo les digo primero es hacerse un examen físico general para saber cómo está por dentro de tu cuerpo ok dos tratar de leer lo que quiero intentar hacer ejemplo crossfit de qué se trata qué movimientos tiene y lo otro es que me guste probarlo y si me gusta continúo porque si tú vas al gimnasio hoy y haces una rutina que te duele todo más nunca vuelves es la verdad más nunca vas a volver entonces investiga qué se trata vas a ver cómo puedes progresarlo poco a poco y la idea es que vayas la palabra esta escúchenla bien se llama adaptación porque tú hablaste hacer un ejercicio bien pero qué es hacer un ejercicio bien imagínate una persona que tenga escoliosis que es una desviación de la columna y yo le digo levanta la pesa porque quiere levantarla entonces tengo que adaptarlo cómo sería lo mejor para él y eso se le enseña correcto y eso es lo que quiero que te entiendan claro lo que pasa es que tú eres fisiatra ¿verdad? fisioterapeuta que está en medicina deportiva claro ahí está hay mucha gente que por ejemplo es personal trainer porque tiene una vocación o una afición hacia el deporte y entrenar que no digo que esté mal porque está muy bien de hecho y sabe todas las disciplinas necesarias pero otra cosa es también tener los conocimientos como para saber eso que tú estás diciendo no cualquiera no cualquiera puede no cualquiera puede a una persona que tiene escoliosis ayudarla a entrenar correctamente yo puedo puedo tener ciertos conocimientos para recomendarle a cualquier persona que entrene determinados ejercicios para ejercitar ese músculo porque lo sé por haber entrenado y por tener gente que lo sabe pero no voy a poder ayudar a una persona que tiene escoliosis porque tengo miedo de lesionarla porque no lo sé y eso es importante pero creo que por eso es que ahí es importante la evaluación previa precisamente para conocer todos los temas que tiene a tratar y saber de qué manera se puede manejar esto claro la idea es que la persona sepa primero internamente qué tiene y después externamente va a un terapeuta y le verifica todo su cuerpo qué es lo que está mal y qué deficiencias hay y así tienes una prevención de decir bueno yo quiero hacer crossfit si vas a poder pero ten cuidado en estas cosas haz un poquito más de énfasis en esto y eso es la orientación que le damos nosotros eso es perfecto la idea es que la persona entienda los conceptos y ya después haga los fundamentos porque usted puede ir al gimnasio y la persona a lo mejor no le explica cómo es hacer un clean y tú escuchas un clean y para mí es limpieza o sea no como ejercicio claro entonces yo tengo que enseñarte que se agarra la barra se hace esto y llegamos al final eso es lo importante de las personas que cuando van a entrenar a alguien esto no es un relajo es algo serio por eso hay mucha gente empírica que trata se dice que es coach que es terapeuta que es médico pero no tiene un título entonces tenga cuidado con eso por eso ustedes tienen que leer para saber qué es lo que van a hacer y aquí viene la otra palabra ya hablamos de adaptación lo otro importante es la respiración es muy importante que tienen que tener en cuenta antes de realizar durante y después del ejercicio bueno eso es importante y mira para contar un poquito de mi experiencia yo cuando entré a CrossFit solamente fui dos semanas y no regresé más precisamente porque no me gustó no sé si fue que yo sentía que me estaban maltratando y eso fue demasiado o sea me me sostó literal de verdad yo juraba que yo podía porque yo me considero una mujer fuerte sin embargo no pudo más que yo pero cuando hablamos de ejercicios funcionales de correr y este tipo de actividades yo quedé enamorada eso sí me encanta bueno claro ese mix and match y que sabes que hay un ritmo constante lo primero que dijo fue eso fue ver lo que a cada uno le gusta lo que a cada uno le interesa ir por ese lado para empezar a hacerte como el entre por ejemplo así para que tú te enamores de lo que vas a hacer y moldear y lo empieces a hacer a mí me pasa algo parecido con el CrossFit a mí me gustan las disciplinas me gusta también si hay que hacer un circuito de algo pero no me gustan las modas tengo como una alergia entonces veo a la gente matándose en CrossFit como una especie de moda y yo ya automáticamente siento como un rechazo que no lo puedo evitar me pasa algo raro con eso claro pero lo que él dice a mí me encantó lo del examen previo para conocer su cuerpo yo tengo de chiquito me saqué el hombro un par de veces entonces ¿qué me pasa? a mí cuando yo voy a hacer fuerza de hombro tengo que fortalecer tengo que calentar un poquito y hacerlo si yo me cuelgo en una barra de una se me puede aflojar el hombro y me caigo un dolor grande entonces si tú no conoces lo que pasa con tu cuerpo y tú quieres hacer lo que hace otro cualquiera de una te puedes lesionar y puedes tener lesiones graves o sea eso es muy importante no es ir a hacer el ejercicio es igual para todo el mundo no los cuerpos son diferentes y si los cuerpos son diferentes no puedes hacer lo mismo que hace otro totalmente bueno entonces la otra palabra es prevención que ya si conozco mi cuerpo conozco el deporte me hice el examen previo hice una evaluación entonces ya tengo la información para prevenir una lesión que ojo con eso mismo que uno se lesiona es por la mala técnica o el desconocimiento del movimiento que vas a realizar también acuérdense que hay competencia entre mujeres y hombres las mujeres cuando entrenan quieren seguir subiendo su nivel y a lo mejor quieren levantar demasiado peso que no les corresponde en el momento igual que el hombre o entrena con un compañero que alza más pero yo quiero estar al mismo nivel pero mi cuerpo no está preparado y ahí es donde viene la lesión y lo otro es que cuando usted sienta alguna molestia tiene que revisarla señora ustedes la dejan pasar mucho y cuando viene al terapeuta o al médico ya le dice el médico hay que operar o el terapeuta le dice bueno esto está muy avanzado no vamos a demorar un poco más en tratarlo y eso es lo que tiene que tener en prevención cuidarse y no llegar al punto de dolor y lesión importante buenísimo Abraham tú estás brindando este tipo de servicios actualmente este tipo de evaluaciones ya sea vía zoom para conocer un poco porque yo estoy segura que como es un tema estamos pasando una situación bastante delicada pues definitivamente no tenemos el mismo ritmo que estamos acostumbrados a llevar yo no sé cuándo van a abrir los gimnasios todavía pero creo que falta exacto imagínate y entre comer muchísimo por lo menos nos ayudaría tener este tipo de apoyos vía online lo que nosotros hacemos acá tenemos un centro de rehabilitación funcional de fisioterapia hacemos evaluaciones hacemos tratamientos estamos abiertos de lunes a viernes de 8 am hasta las 5 pm última sesión y los sábados de 8 a 1 entonces por todo esto tenemos un protocolo de atención para poder dar una atención adecuada también tenemos la telerrehabilitación que viene siendo un tratamiento vía zoom enseñándote cómo tienes que hacer un protocolo de ejercicio para ti o sea es difícil hacerte una evaluación sin palpar y verte de frente pero la pusimos de una manera que pueda ser beneficiosa para ti y te enviamos también por escrito y videos lo que tienes tus tareas en casa eso lo importante es que las personas pueden llamar al 6611 2282 toda la información se la damos vía web o por email a fisiobar arroba gmail para que hagan una estructura de cómo hacer su ejercicio de una manera adecuada y aparte tenemos equipos que más nadie tiene en Panamá de alto rendimiento y evaluaciones de alto rendimiento o sea que te hacemos una prueba para ver cómo está tu capacidad tu potencia aceleración en un ejercicio y así te puedo decir mira tú vas a empezar entrenando con un 10% de fuerza y de ahí vamos a ir evolucionando para que veas que el ganar masa no significa levantar mucho peso sino hacerlo de manera correcta en el tiempo adecuado mira a mí hay algo hay algo que me gustaría voy a ponerme egoísta y voy a hacer una pregunta para mí a mí me pasaba que yo tuve una etapa donde entrenaba mucho fuerte con peso con repeticiones con agilidad velocidad y estaba muy bien claro dejé un tiempo prolongado o sea de entrenar y cuando tú quieres volver a entrenar tu memoria en tu cabeza te recuerda cosas que tú podías hacer que ahora no puedes y qué pasa intento y quedo como si me hubiera pisado un tren después ¿por qué? porque intento hacer cosas que hacía y me doy cuenta que no llego ni al 10% de lo que hacía lo cual es frustrante también entonces digo bueno no sé qué es lo que tengo que hacer ahora para poder hacerlo tengo que ir de a poco progresivo como cuando empecé realmente eso eso me frustra bastante entonces me hace dejar y bueno no voy a hacerlo porque no puedo es que uno se pone impaciente sí también en ese punto te voy a ejemplo básico si viste la liga de fútbol que son los juegos y hubo más lesionados en una semana que en una temporada regular ¿por qué? porque perdieron el ritmo esa es la palabra tú perdiste el ritmo de los ejercicios y tus músculos perdieron flexibilidad entonces por ende no vas a tener la misma capacidad que tuviste hace 3 meses 4 meses y por eso tienes que enseñarle nuevamente al músculo cómo estirarse cómo contraerse para después volver a tenerlo listo y en el momento exacto levantar lo que hacías antes ya lleva tiempo es paciencia también tenemos los músculos perezosos claro es paciencia es paciencia imagínate tú estás acostumbrado a correr con peso a hacer de todo y de golpe no puedes hacer nada porque no lo estás haciendo me ahogo me quedo sin aire horrible horrible pero bueno es paciencia también eso es lo que le digo las palabras claves de prevención adaptación y por último la postura cuando hablo de postura no quiere decir que esté erguido todo el tiempo no es eso es que yo me sienta adecuado esta es mi manera de reposo me siento bien pero si yo quiero tener una postura equilibrada quiere decir que tengo que hacer ejercicio en mi dorso en mi pecho en mi espalda para que me sienta adecuado y no forzado ojo no forzado entonces quiere decir que la mejor postura es en la que me sienta de una manera correcta que los músculos están activos esa es la definición actual de lo que se habla de postura bien a mi siempre me han dicho y pasa también sabes que habrán cuando las personas que están acostumbradas a estar mucho en un computador y demás vas creando esa costumbre que ya después no te das ni cuenta cuando ya eso forma parte de tu vida que caminas así casi a veces claro y tú te sientas en posición mira yo estoy normal ahora porque estoy aquí en cámara cuando yo me relajo yo me siento así y eso es horrible porque cuando tú trabajas como dice el pecho y demás y empiezas a ejercitar tu postura corporal cambia también ahora habrán esto se puede ir corrigiendo poco a poco también para las personas que tienen ese problema por eso te digo en la evaluación se ve dónde está el problema porque a veces tengo una mala postura y el problema está acá aunque no lo creas en la articulación teopropandibular las personas que hacen de china tienen fructífismo eso jala una cadena muscular que va a la espalda y eso te cambia tu postura entonces por eso hay que saber de tu problema que es lo que nosotros hacemos acá será eso mira que yo tuve bruxismo de más chico yo me levantaba y cuando me lavaba los dientes tenía sangre y yo fui al odontólogo y me decía que tenía lo que dice él que yo aprieto mucho los dientes cuando dormía entonces claro me sangraba por eso por eso me levantaba así ahora yo tengo ese tema postural a veces tal vez lo tengo desde la mandíbula y no lo sé no de verdad lo digo puede ser es increíble mira actualmente hay migrañas que te dan medicamento te dan cosas y no funciona correcto y nada más había que hacer una acomodación aquí y listo ya se acabó wow yo voy a ir a ver lo voy a ir a ver porque yo tengo migrañas crónicas de postura yo estoy mucho en la computadora también y el cuello el cuello se me resiente bastante así que me parece una buena opción sí por eso tienes que evaluar lo ideal para poder hacer algo porque a veces el problema tú le das medicamentos vas al médico y no tiene la razón muscular ¿por qué? y es una tontería o sea puede ser un músculo nada más del cuello lo que te está molestando la espalda mira claro y te puede estar medicando claro y el medicamento te pasa el dolor porque te anestesia pero tú en realidad no estás curando nada simplemente no sientes el dolor por lo que estás tomando pero el problema muscular permanece sigue ahí claro qué bueno entonces el último el mensaje que le quiero dar es que las personas es que cuando vayan a hacer ejercicios primero lean de qué se trata lo que quieren hacer tengan paciencia vayan de manera progresiva tengan un poquito de prevención o sea prevención quiere decir usa la ropa adecuada para lo que vas a hacer no vas a correr en tacos si en tu vida has corrido en tacos no vayas a hacer un poco de papel para bajar de peso y no sabes para qué funciona tienes que tratar de tener adaptación tu respiración es muy importante y es lo último que voy a terminar que si tú tienes una buena respiración tu postura cambia aunque no lo crean si tú respiras bien tú vas a tener mayormente erguido y vas a tener una respiración adecuada y cuando hagas ejercicio vas a notarte que si antes corrías 5K y en el minuto o el kilómetro no estabas con la lengua afuera y respiras de otra manera tu cuerpo se adapta y no te cansas y tienes mayor rendimiento guau qué buenos consejos de verdad que sí anotando rápidamente sí, sí, sí tal vez haga una visita porque la verdad que las cosas que has dicho en varias me he sentido identificado así que qué bueno saberlo la verdad felicitaciones sí, gracias Abraham por este tema mil gracias por compartir con nosotros nos pueden preguntar ahí nosotros hacemos fisioterapia avanzada hacemos evaluaciones avanzadas con equipos que en la computadora te mandamos cuáles son tus deficiencias a nivel muscular si eres competidor de alto rendimiento o una persona que le gusta hacer ejercicio por hobby también y te asesoramos también como le digo telerehabilitación si no pueden venir acá o son personas de alto riesgo en este momento lo hacemos y lo último es que por favor la respiración qué significa es que inhalar por la nariz expander el estómago cuando inhalamos y cuando botamos tratar de botar por la boca y apretar el estómago ok si ustedes lo hacen suavemente si quieren háganlo ustedes ahora cuando terminan 10 repeticiones puede que se sientan hasta mareados porque van a respirar de otra manera wow una forma distinta no sé si hay una diferencia entre que tú respires por la nariz con la boca cerrada o con la boca abierta no sé cuál sería el problema para eso o sea para conocer un poquito de eso bien cuando tú corres ejemplo tú empiezas respirando por la nariz y hay gente que empieza a respirar por la boca cuando respiras por la boca se seca toda tu garganta y se tapa entonces está ya volviste nada entonces para que las mucosas se mantengan hidratadas la idea es que respires por la nariz y botar por la boca no entre el líquido por la boca para que no se seque ese es el punto quiere que van a hidratar toda tu mucosa ok buenísimo Abraham de verdad que mil gracias yo he corrido y cuando estoy cansado uno a veces no se da cuenta da boca nada de aire con la boca y es lo peor que puedes hacer porque se te empasta todo tienes que después cuando paras y ves agua te lo quieres tirar todo en la cabeza es terrible no y terminas horrible 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 bueno Abraham de verdad muchas gracias hemos estado viendo aquí también el portal de Instagram mientras hacíamos la nota así que la gente ya sabe dónde hacer sus consultas que creo que debe haber más de uno y sobre todo en esta cuarentena donde uno ha dejado el cuerpo un poquito en stand by mucho y la verdad que los dolores cuando uno empieza a activarlo y todo también están posturales y de hacer ejercicio importante recordamos la cuenta arroba fisioart así es así es ¿no? doble A correcto fisioart con doble A así que ya lo sabe busque y haga su consulta aproveche gracias Abraham gracias Abraham saludos que tengan buen día igual igual Gracias por ver el video.